¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Resident Evil Revelation 2. Bueno, aquí estamos con Barry y con Natalia. Nos quedamos en este punto. Vamos para abajo. Venga, de la mano, con mucho cuidado. Vale. ¿Vamos bien de munición? Sí. A ver, correcto. Vale, ¿cómo vamos? Uf, tenemos de todo. Mucha munición de pistola, ¿vale? Mucha munición de pistola. Vale, a 12. Perfecto. Natalia, a ver si encuentras algo por aquí. No hay nada. Mira, hay ladrillos, más ladrillos. Bueno, parece que la cosa está tranquila, ¿no? Vale. Vamos con Barry. A ver, hay una cabaña. Seguramente podemos acceder. Y esto está cerrado, pero bien cerrado. Genial. Vamos a tener que destrozar esa puerta. Usando los troncos, ¿no? Eh. Dos. Bueno, va a ser toda hora de tragar lodo. Bueno, uno fuera. A ver, estoy a pistola. No tengo mucha munición. Eso es. La bomba y me deja tonterías. Aquí todo de golpe. ¿Hay alguno más? Coño, que no he tumbado ninguno de los dos. Vamos. Vente para acá, Natalia. Claro, es que hay que romperles. Ahora. Uno fuera. Venga. A ver ese balón que llevas ahí. Perfecto. Ahora sí que sí. Me he comido toda la munición del rifle. Que se bebe. Se bebe, ¿eh? Vale. Bueno, estos han salido por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Natalia. ¿Hay algo? Vale. Allí hay algo. Hay algo ahí. Ten cuidado. Vale. Hay uno de nuestros amigos, ¿no? Vale. Genial. Paca. Sinvergüenza. Bien. Buen, buen, buen impacto. Sí, señor. Buen impacto, Natalia. Buen impacto. Sí, señor. Mira. Aquí viene el monstruo, dice. Molotov. ¿Hay más, Natalia? Si no se ha ido la música, doy por hecho que habrá más. Bueno, ya que lleve siempre un ladrillo, que el ladrillo esté mágico, macho, ¿eh? Lo que no hacen las armas, lo hace el ladrillo. Vale. Se ha ido la música. A ver. Mira. Esto se va a encargar barri. Fuera. Vale. Dejamos eso abrir por lo que pueda pasar. Natalia, ¿no hay nada por ahí debajo? Mira. No. Vale. Hay que entrar ahí dentro. Monición para el rifle. Muy bien. Vale. Hecho. Debería hacer funcionar la grúa. Vale. La grúa funciona. Ahora, ¿no? Hay que controlarla. Estará por aquí, imagino. Tener el control. Aquí no hay nada. Vamos. ¿Qué es lo que llevo? Un molotov. Vale. A ver. A ver. Amigos. No. A ver. Vaya. El panel de control de la grúa tiene pinta de ser ese de ahí. Habrá que llegar a esa casa. Natalia. A ver. Vale. Lleva ladrillo, sí. Por aquí se tiene que llegar a algún sitio. Por ahí. Creo que será por aquí. Ajá. Ahí hay mucho de esos. A ver. No puedo pasar, ¿no? Con lo cual, sí o sí, tengo que entrar ahí. Vale. Mejor... A ver. Ajá. Ahí está nuestro amigo. Vale, pero... A lo mejor le puedo activar. Bueno, así que es tontería. A ver. Fuera. Para lo menos así. A ver. Natalia. Hay otro ahí, detrás de esa puerta, el condenado. Vale. Vamos por aquí, entonces. Mira, munición de pistola. Ah, pero son dos habitaciones distintas, según el mapa. Vale. A ver. Claro. Esta es la otra, ¿no? Claro, entonces... Si paso por aquí, le evito. Claro, le evito, pero seguro que hay algún objeto importante. ¿Sabes? Bueno. A ver. Voy a hacer que salga. Mira, le abrillo. Eh, ahí brilla algo. Ahí está. Munición con el rifle. Genial. Ven, barrio. Quieto ahí. Vamos a ver si con la samurai, eh, si le puedo tumbar. Tengo que hacer que salga. Vamos, cómoda. Uh, ha sido Natalia la que me ha salvado. A ver. Muy bien, Natalia. El ladrillo es magnífico, eh. El ladrillo es magnífico, tío. A ver, este bicho estaba aquí porque seguro que hay algo para coger por aquí. Natalia, ven. Tiene que haber algo. Busca. Mirada. Pues mira. He desperdiciado algo de munición. Por cierto. Barry. Una librecita para estar a tope. Vámonos de aquí. Munición para libre. Muy bien. Vale, por ahí para salir. Pero antes hay que activar esto. No hay nada, Natalia. ¿No? Vale. Toca tú misma la barata. Vale. Vaya cacho de derecha que le ha metido. Venga. Voy yo primero. A ver si hay alguna nota más. Oye, ¿la línea viene por aquí? Sí. Súbete. ¿Dónde? Viene. Joder. Espera, espera. Natalia, ¿cómo estás? Espérate. Son demasiados. Vamos, salgamos de aquí. Vale. Vale, genial. Ah, bueno, pues sí. Pues sí le he quemado al final. Vete para acá, Natalia. ¿Estás bien? Perfecto. Sí. Vale. ¿Están bien? Sí. No hay nada, ¿no? A ver. Quiero esconder un objeto. Yo lo escondería aquí. Que es donde va a esconder esta. Venga, vamos. Que vaya a barrio primero, por si acaso. A ver, abajo. Vale. Hemos cruzado el puente, ¿no? Ha sido un atajo bastante largo. Vale. A ver. Natalia, ¿hay algo por aquí? ¿Debajo el puente? Nada. Vale. Venga, vamos. ¿Dónde está nada? No hay nada. Vale. Entremos. Vale. A ver, Barry. Espérate, que a lo mejor aquí sí hay algo. A ver, busca. No, no hay nada. Vale. A ver esto. Por Dios, es que no me escucha nadie. Me cago en la... Es ella. Es mi niña. ¿Ha habido suerte, Moira? Nada. Este cacharro está roto. Vale. Pues vamos al bosque. Mierda de tecnología. Lo mismo digo. Esto es de hace seis meses. Por Dios, Moira. Tu hija se llama... ¿Moira? Sí. ¿Por qué? Eh, eh. ¿Estás bien? Moira. Está muerta. ¿Cómo? Próximamente en Revelations 2. Cuando estaba con Moira, intentábamos ir hacia esa torre. Necesito que me lleves. ¿Puedes hacerlo? Pero si nos han infectado con algo... ¡Os cogeré luego, lo prometo! Es aquí, el base... No tengas niña. Así que has pedido... Sabido... ¡Nos largamos de esta puta isla! Bueno, pues para que hemos terminado el primero de los cuatro episodios que componen este Revelation 2. Recordaros también que hay dos episodios extra. Bueno, el desbloqueado, modo contra reloj, episodio 1, modo invisible, figura de Claire. Vale, todo eso está muy bien. Diseño número 2. Vale. ¿Qué no? Vale. Puntería. Lo que nos está fallando. Sobre todo con el tema del... Del fusil. Venga, siguiente. Habilidades. Vale, vamos a ver... Tenemos 4.770. Incrementa la efectividad de la lintera de Moira en la aturdida de enemigos. Ahora voy a mejorar. Vale. Esto está muy bien, 2.000. Vale. Y me quedan 1.770 puntos. Ataque físico... Uf, no sé. No sé yo qué tal será el ataque físico este. A ver. Poder el arma al estar agachado. Venga, vamos a ponerlo. Y me quedan 1.170. A ver... El ataque del ladrillo... Sí, lo voy a mejorar también. Vale, pues ya está. Ya no tenemos puntos. Así que... Así nos quedamos. Continuemos. Anteriormente en Revelations 2... Claire Redfield, te vienes con nosotros. ¿Dónde nos han llevado? Tanto sufrimiento. No tenéis ni idea de lo que tenéis por delante. ¿Quién eres? Soy la autoridad. Por favor, ayuda. Ya morré a la lintera. Aguanta, por favor. No tengo padres. Para allí. ¿Cómo lo sabes? Ve aquí un detalle que no estaba en el informe. Por Dios, es que no me escucha nadie. ¿Tu hija se llama Moira? Sí. Está muerta. ¿Cómo? Madre. Mi vida es increíble. ¡Como un Kiyuyu, tío! ¡Qué tiempos! ¡Seguid sin mí! ¡Ya nos reuniremos! ¡Ya lo oíste, Gabe! ¡Vamos! Ten mucho cuidado, Fisher. Eh, Fernández, mira. ¿Es aquí? ¿El Básit? ¿O lo que sea? Sí. Donde la vida comienza. ¿Eso es de Thompson? Sí. Voy a examinarlo. ¡Como mierda, Kai! ¿Gabe? Redfield. ¿Estás viva? Vamos, arriba. ¡Oh, Dios! Por poco me cago encima. Entra. La novota también está bien. Yo ya sabía que eran ustedes. ¿Cuál queréis? Nos despertamos en medio de un bosque. ¿Y vosotras? En una prisión abandonada. Gay. Gina está muerta. ¡Ah, mierda! Thompson también. Sí, pero me acordé de coger su pulsera. Eddie quería que averiguara cómo funciona. ¿Le has cortado la puta mano? A veces hay que tomar decisiones difíciles. Vamos, veamos qué hay en este sitio. Vale. Hemos retomado el control con Claire y con Moira, por lo que veo. A ver el inventario. Tenemos una bomba casera, munición de pistola y munición de escopeta. ¿Vale? Almas, escopeta y pistola. Muy bien. Vale. A la escopeta tengo que subirle la cafecilla en cuanto pueda. A ver qué es esto. Químico loroso. ¿Y esto con qué se mezcla? Producto químico de olor desagradable. Puede usarse para crear bombas trampa. Curioso. ¿Qué pasa? Bienvenidos al umbral del miedo. La autoridad. ¿Qué es lo que quieres? Necesito que os lancéis contra un muro para ver quién se queda pegado. El muro, en este caso, es un virus especial que os he inyectado a todos. ¿Un virus? ¿Tú qué? Todos vamos a morir, no hay ninguna duda. Pero uno de vosotros aún puede tener una muerte dulce. No soy una cobaya. ¡Que le den mucho por el culo! Pero si nos han infectado con algo... ¡Ah, mierda! ¡Me ha pinchado! Olvidaos de esta historia. Ken, ven conmigo. ¡Vamos! Bueno, vamos al banco de mejoras. No sé si... A ver... Es que no me acuerdo ni lo que había metido. No tiene nada. La escopeta. Daño cadencia y recarga rápida. Vale. Vale. Vamos a ver por aquí qué más cosas hay. Tela. Vale, la tela se mezclaba con otra cosa, ¿no? Con alcohol crearás un desinfectante y con una hierba crearás un torniquete. Vale. Vale, pues... Se lo voy a dar a Moira. Y... Lo voy a combinar con la hierba para que quede un torniquete. Y el torniquete... Vaya, si tenía tres. ¿Qué tontería he hecho? Bueno. Un torniquete para que lleve Moira. Y la munición de pistola... Mía. Vale. Tengo todavía cinco huecos... Vale. De sobra. Por cierto... Dale una Moira para repartir un poquito. Ah, mira. Aquí hay cositas. Bomba trampa. L1 más... Ah, bomba casera o bomba trampa. Vale. Voy a dejar la bomba trampa seleccionada. ¿Vale? La botella vacía. Esto se podía mezclar con otra cosa. Con esto era... Vamos a ver si lo puedo mezclar. Combinar. Vale. Tres bombas trampa tengo. Muy bien. Me llevo la hierba. Vale. Esto... Tu turno. A ver si veas algo interesante por ahí. Está bloqueado la salida. Nada por ahí. Eh. ¿Lleva algo por ahí? Sí. Tapación. Vale. Ahí parece que no hay nada más. Sí, ya sé que tengo que salir. Pero voy a mirar primero el piso de arriba por si hay cosas. De hecho, ahí... El mapa del pueblo pesquero. Muy bien. Murición de pistola. ¿Y esto qué es? Hace un cuadro de control, pero... Vale. Tengo que enseñarles algo por aquí. Munición de escopeta. Genial. Pues no tengo mucha. A ver... Aquí hay mucho por explorar, ¿eh? A ver esta casa. Cerrada por el otro lado. Ahí hay algo interesante, ¿eh? A ver, salta por aquí. ¿Puedo subir? Sí. A ver. Ajá. Vamos a ver. No, hay nada. Ahí. Perfecto. Una. A ver la otra. Uy, por los pelos. La segunda por los pelos. Dale. A ver... Ahí está. Vale. Bolsa extra para moira. Mira, ya tengo 10... 10... Capacidad de 10 objetos. Bueno. Eh... ¿Qué es ese ruido? Una batería. No sé muy bien para qué valdrá. Una botella vacía. A ver... ¿Ha entrado algo por aquí? Corre. Vámonos, Claire. Vámonos. ¿Viene el bicho? Sí. Te tienes que encargar. A ver, Claire. No queda otra. A ver. ¿Qué es eso? Bomba trampa. No vale para nada con estos bichos. Vale, parece que el bicho se ha centrado en moira, ¿no? Ven aquí, campeón. Venga. Eso es. Está muy tocado. No sé si debería gastar. Uy, va. No. Mierda, tío. Gracias. Gracias. Los gorilones estos son más cazurros. Vale. Eh... Toma. Ese custodiaba algo. Así que venga. Vamos para allá. Ese custodiaba algo. A ver. ¿De dónde ha salido nuestro amigo? Mira. Pólvora. A ver. Espera. Eso es. Pólvora. Perfecto. Pues para una pólvora tampoco sé si me ha merecido la pena. La batería que he cogido, ¿para qué vale? Para helicópteros. Vale. La batería es simple para helicópteros. Vale. Perfecto. Eh... Dar. Eso. Y dar esto también. Y dar eso también. Perfecto. Vale. Aquí hay algo más. Parece que no. Vale. Bueno. No sé si seguir explorando el pueblo o hacerle caso al... Al coleguita este. A ver. Por aquí no había nada, hemos dicho. Ah, espera. Me puede subir. Ah, mira. Vale. Salimos al mismo sitio. De hecho... Aquí hay munición de escopeta. Seis cartuchos, eh. Nada más y nada menos. Y ahí hay un cofre. ¿Le veis? ¿Cómo accedo a ese cofre? Ahí hay la cuestión. A ver. Vale. Por el tejado. ¿Puedo llegar ahí? No. Lo que no sea... ¿Se podrá disparar a ese sitio? A ver. No. Eso es. No. No se lo para. Hay que subir al sitio de alguna manera. Porque hay un cofre. Espérate acá. Espérate, coleguita. Aquí. A ver. Ábrelo. Una mano pequeña. Ah. Será para Natalia, seguramente. Porque por aquí volveremos también con Natalia. Por lo que vea. Vale. Ya me lo ha dicho. Me lo ha dejado claro entonces. Por cierto. Vamos con la bomba casera de momento. A ver. Yo salí de ahí. Es que hay mucho por explorar aquí, eh. Mira. Vamos a ir con Moira. Vamos a ir con la bomba casera. Y a la bomba. Y a la bomba verde. Un zafiro. 500 puntos. Una X. Marca. Calado industrial. Que no tengo. Vamos a ir con la bomba. Ven, Claire. Por aquí. Ya que estoy me pongo a explorar un poco, ¿no? Mira. A ver. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Clavado. A ver la otra. ¿A ver ahí? No. Ahí. Por los pelos. Ese por los pelos. No. No. A ver. No. Por los pelos. Venga. La tercera o la vencida. A ver. A ver ahí. Clavado. ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? Piezas de mejora. Vale. Vale. De momento que la lleve ya. Ahí parece que no hay nada más. ¿Eh? ¿Brillaba algo ahí encima? Mira donde hay un medallón. A ver. La verdad es que estoy contando muy poquitos, ¿eh? Nada por aquí. A ver. Por aquí puedo pasar, ¿eh? Que vayamos a ir a mejor. Primero con la linterna. 15 de pistola. Bien. Anda, a la playa. A ver. Ahí. Hay otros 15 pistolas. Bien. A ver. Vale. Parece que había un brillo ahí. No. Vale. Pues parece que aquí no hay nada más. ¿Esto lo hemos mirado todo? No. Esta puerta no. Vale. Cerrada por el otro lado. Ah. Vale. Ahí tiene que abrir Natalia cuando venga. O sea que este escenario lo revisitaremos también con. Con Mari y con Natalia. Vale. Ahí necesito el taladro. También. Ya hay dos puertas que necesito el taladro para abrir. Vale. Vamos por aquí. A ver que estoy cogiendo mucha munición de pistola. Toma. Claire. Y de escopeta. Pasar. Pasar. Venga. Sigue mirando tú. Que vas con la linterna. Aquí nuestro amigo el gorilón. ¿Y esto dónde baja? A ver. Baja y sube ahí. ¿Qué ruido? ¿Dónde está el bicho? Ahí dentro hay algo. A ver. Si es uno normal le doy con la linterna. A ver. Tiene pinta de que está ahí dentro. A ver. ¿No? Qué raro. Botella vacía. ¿Tenía una pólvora por ahí? No. Ya la gasté. Vale. Pues nada. La botella vacía. Bueno. Que se quede ahí. ¿Por qué ha sonado eso entonces? A ver. Echa un vistazo a tu Claire. Ha sonado por aquí. Al pasar. No, no puedo. No puedo entrar. Bueno. Más adelante es eso. Venga, vamos. ¿Aquí dentro he entrado? Sí, aquí cogí una botella. Creo que había. Vale. Que vaya a morir. Vamos a seguir aquí al colega. Venga. Más o menos está explorado eso. Aunque tengo una pieza de mejora. Espera. Vamos un momentito. Antes de irnos. Vamos a que luego nos cueste mucho en salir un puesto de mejora. Por aquí. Que te dé la pieza de mejora. Esta mujer. Eso es. Y tú. A ver si se la puedes montar a la pistola. A ver qué pieza de mejora es. Capacidad. Pues es que esa mejora la necesito por la escopeta, macho. Por cadencia. La voy a cambiar. Sí. Quito esta cadencia. Y pongo capacidad. Perfecto. Vale. Y ahora. A ti te voy a poner la de cadencia. A ver. ¿Cuántas coge ahora la escopeta? Tres. Bueno. Menos de la piedra. Es que realmente hay más capacidad para la pistola. Con nueve disparos yo creo que. Despacito. Despacito. Espera. Oiga. Tú ves echando un vistazo a la linterna. Por si veis algo. A ver. Vale. Ahí hay un helicóptero. Yo tengo una batería para helicópteros. Mira. Y aquí tenemos... Más munición de pistola. Químico loroso. Para mezclar con la botella suelta que tengo. Mira. Hay una caja. No. Ahí no. A ver. No. A ver ahí. No. Está más para allá. Ahí está. Pieza de mejora. Si le doy aquí pieza de mejora... Dar. Pero hasta que no... Veo que hasta que no llegue a un... Ey. Había algo para coger ahí. Como ha aparecido. Había algo para coger. No. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos a poner una X. Ah. Lo de saltar al otro lado. Vale. Botella vacía. Lo que pasa es que hasta que no llegue al banco de trabajo no me dice qué pieza de mejora es. No me deja en el menú mirarlo, ¿no? A ver. Seleccionar. Seleccionar. No. Cerrar, descartar o dar. Nada. Vale. Sigamos. Este juego hay que explorar mucho, ¿eh? Los acciones que hay para no dejar de cosas, ¿eh? Vale. Yo tengo una batería. La combustible no la tengo, ¿ves? Vale. Busco una batería y algo de combustible. Bueno, pues la batería la tiene Moira. Eh, no. A ver, no me deja darlo. X. Vale. Buen trabajo. Mira a ver si encuentras combustible. Bueno, lo que encuentras es una caja aquí. A ver. Vale. A la primera. Otra pieza de mejora. Va a haber que ir a echar un vistazo a esta pieza de mejora. ¿El combustible dónde estará? Ahí hay la cuestión. A ver. Estoy mirando. Pues hubiera objetos por aquí para coger. Combinamos. Eso. Vale. Yo he venido por esta puerta. ¿Dónde puede haber combustible? A ver. Eh. Me pareció que brillaba algo ahí. ¿No? A ver. A esta casa. A ver. Ahí dentro no he entrado. Y tiene pinta de que se puede entrar. ¿Eh? ¿Qué pasa? Creo que no estamos solos. Estoy de acuerdo con eso. A ver. Mira. Un medallón azul. Polvar. Genial. Pues vas a hacer otra... Otra bombita. Vale. ¿Dónde puede haber combustible? Ahí hay la cuestión. Yo quería entrar ahí dentro. Por aquí. ¿No? A ver. No. No puedo entrar por ahí. Claro. Para... Desde ahí pasar allí. Porque por aquí no puedo subir. Me la juego a que el combustible esté. Bueno. Venga. Vamos a seguir mirando cosas. Que seguramente no haya explorado todo el pueblo pesquero. Y me falten cosas. Eh. ¿Tú que tienes seleccionado la bomba que será? Vale. 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 Casi la cagamos. Ahí. Toma. Toma. Joder. Es que aguanta, eh. Te he dicho que no. Ahora. Vale. Tranqui. Tranqui. Moira. Tranqui. Ese es de dónde ha salido. A ver. Ha salido de aquí. Un depósito de combustible. Pero está bloqueado. Sí. La historia es... Traladro industrial. ¿Dónde consigo yo un traladro industrial? Espera. Suena algo por ahí. ¿Y ese tío? No me asustes de esa manera, Claire. Coño. Si veis un muro quebradizo, seguro que puedo perforarlo. Dale caña. Vale. Atrás. A ver si hay algo útil ahí dentro. Vale. A ver. Nos hace falta la perforadora. ¿Te importa hacer una demolición? Sin problema. Tú solo dime dónde hay que perforar. Vale. Contamos con él. Y aquí un documento. Diario del viajero. 11 de octubre del 2008. Encontré esta pequeña isla en un libro viejo lleno de polvo. Y no estaba en ningún mapa ni nada parecido. Así que pensé. Joder, genial. Una aventura en una isla desconocida. No me lo pierdo. Alquilar un helicóptero que me va a llevar hasta allí no fue barato. Y tan pronto como tocamos tierra, los aldeanos abordaron el helicóptero y me pusieron bajo custodia. Así que no empezamos muy bien. Y ahora estoy aquí encerrado en un cuarto asqueroso. Esta gente está flipada. No puedo explicarlo. Pero ya sabéis. Cuando ves a alguien y sabes que no está muy bien de la cabeza. Pues eso. Muy barro. 12 de octubre del 2008. Bueno, pues las notas estos están discutiendo qué hacer conmigo. ¿Qué tal dejar que me vaya? Les he dicho mil veces que solo estoy aquí de viaje. Pero pasan de mí. Esto me da muy, muy mal rollo. 19 de octubre del 2008. Al parecer esta gente no puede creerse que un extranjero haya sido capaz de encontrar la isla. ¿Cómo? Estamos en la era moderna. Es que todavía hay algo que no pueda encontrarse buscando un poquito. Pero en fin, empiezo a pensar que venir aquí no ha sido muy buena idea después de todo. 10 de diciembre del 2008. Dos meses, por el amor de Dios. Y todavía estoy aquí. Esto es un desastre. Algo chungo está pasando. No he visto a nadie. Y no puedo verlo. Pero puedo oír algo así como el rugido de un animal. No me jodas. No se habrán olvidado de que estoy aquí, ¿no? ¿Verdad? 19 de diciembre del 2014. Sin comida, sin agua, algo de lluvia, vino bien. No tengo fuerza para coger ni una rata. No me queda mucho. 26 de diciembre del 2014. Agua, agua. Dios, por favor, agua. Vale. Otro topación. Vale. Madre mía. ¿Y esto? No puedes cogerlo tú, claro. Las armas las tiene que llevar superflex. Una B50. Vale. Vale. Es como un subfusil. Perfecto. ¿Queda mucho? ¿Qué hay que perforar? Vale. A ver, de perforar había en total tres sitios. Puede ser este que vimos, el de la almacén de combustible. Y me suena que había otro más. El almacén de combustible. A ver. ¿Por dónde vine? Vine por aquí, ¿no? 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 No. Bien. ¿Queda mucho? ¿Qué hay que perforar? Este lleva una escopeta, o sea que nos puede ayudar. Uh, papagoso. Un peor de la vida. ¿Me lo he cargado? ¿Con un bombazo? Pues parece que sí. Vale, esto ya lo vi. Vale, aquí cogimos esto y no hay salida. Perfecto. Vale. Por aquí. Vale, aquí está el almacén de combustible. Perfora esto, campeón de la vida. Venga. Pero juraría que hay otro sitio más, ¿eh? No recuerdo bien, pero creo que hay otro sitio más. Vale. Otro papagoso, tío. No me jodas, tío. Venga, cae al suelo. ¿Por dónde va a caer? Se la ha comido enterita. ¿Y ahora qué? Vale. Relajaditos, os quiero, ¿eh? Venga, perfora. Por cierto. Tú, dame las explosivas estas. Esas. Vale. Ya estamos. ¿Ya? Gracias. Vale. Vale, nos ha hecho... Ahí hay algo. Bueno. Nos acaba de hacer un punto guardado, así que justo lo vamos a dejar aquí, amigos. En este punto seguimos el próximo día con un nuevo capítulo. Me está gustando mucho Revelation 2, pero todavía falta mucho para completar el juego. Veremos a ver cómo avanza la cosa. Por mi parte nada más. Mándanos un saludo. Nos siguen moviendo por el canal. Cuidaros. Gracias.